Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Y pues amigui birris seguimos por acá con la historia de Kenshin Impact Recordemos que la última vez teníamos que llegar a una nueva isla porque estamos huyendo Literalmente estamos huyendo de la justicia Pues debido a que... Pues nos pusimos como a enfrentarnos a la Shogun Bueno ustedes saben ya la historia ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es llegar a la isla Uy ¿qué pasó? ¿Están cayendo rayos o qué? Uy Vamos a intentar llegar a la isla esa Y pues obviamente enfrentar a los... Bueno ayudarle a la resistencia porque supone que en esa isla está la resistencia ¿no? Entonces vamos para allá A ver ¿a quién carajo nos encontramos? Bueno si es que nos encontramos a alguien Bueno amigos creo que por fin llegamos a donde tenemos que llegar Al parecer allá hay unos tipos de estos del ejército de la Shogun Como... Bueno mejor dicho le están jodiendo a la vida Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver ¿cómo es la cosa? ¡Ajá! Ahora sí ¿qué dijeron perros? ¡Uy! Los dos lanzaron la habilidad a la vez No, 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 no Caca nene Caca nene Caca nene Muéranse los dos a la vez Lo logramos Abre Tepey Creo que había ya escuchado el nombre de este men ¿no? Uf, me salvaron Pensé que estaba a punto de morir Muchas gracias por su ayuda Soy Tepey Del ejército de resistencia El pelotón Gobio O Gobio Me enviaron al frente recientemente Estaba ansioso por cumplir con mi misión Pero tropecé con el primer obstáculo Pero ustedes no están vestidas como el ejército de resistencia ¿Vinieron a alistarse? Sí Sí, puede ser Genial El otro día escuché al general Gorou Que dejarse por la falta de personal Su apoyo no será de gran ayuda Uy, va a ser muy tremendo esto Las llevaré de regreso a nuestro campamento Pero primero déjenme ponerlas al corriente de la situación actual Como verán La resistencia está en desventaja Cuando se trata de una confrontación abierta El objetivo del ejército de la Shogun Es salvaguardar la eternidad Para ello cuenta con el apoyo De la general de la comisión Tenryu Kujou Sara Quien tiene a su disposición una fuerza formidable Esa sí ya la conocimos ¿no? En cuanto a nuestro bando De por sí los portadores de visiones son pocos Y debido al decreto de captura de visiones Son aún menos El hecho de que podamos resistir Es gracias a la mente estratégica de su excelencia Sangonomía También estamos en deuda Con la gran muestra de valentía El general Goro Y el ejército de resistencia Suspira Si tan solo yo tuviera una visión No solo estaría en una mejor posición Para compartir la carga de su excelencia Y la del general Goro También podría defenderme en el campo de batalla No puedo evitar notar que usaste energía elemental antes Cuando me salvaste Significa que tienes una visión ¿cierto? Pues no señor Ella es un caso especial No tiene una visión Pero aún así puede controlar los elementos ¿Lo dices en serio? Es increíble Eso significa que eres inmune al decreto de captura de visiones Más o menos Tienes que conocer al general Goro Te recibirá con los brazos abiertos Quizás si puedas ayudar de algún modo Aunque preferiría demostrar Mi valor con la espada Ojalá piera retar a un samurái del shogunato Con tanta facilidad como tú En fin No perdamos tiempo En marcha Bueno al parecer De donde voy a ir Es hacia allá Uy hijo de pucha Pasando esta castra Va a caer un rayo acá Ah si es como por acá Oh yeah Oh yeah Oh yeah Uy hijo de madre No vamos a alcanzar Estoy electrocargado ¿No? Ahí me sale la La pantallita toda Ah ya Ya se me quitó Lo logré Llegué Por fin Llegué a la resistencia Uy Es que aparte lloviendo sobre el lecho Mira aquí están Ah este es Gourou El bicho ese con cola General Gourou Esto fue lo que ocurrió Estaba rodeado de samuráis del shogunato Y ellas dos vinieron a rescatarme Ella puede usar los elementos sin una visión La resistencia se beneficiaría de personas con este tipo de habilidad Deberíamos reclutarlas Hmm Supongo que has escuchado que el objetivo de la resistencia La resistencia es derrotar al ejército de la Shogun Y derrogar el decreto de captura a visión ¿Es cierto? No es una tarea fácil Todo aquel que ponga un pie en el campo de batalla De estar dispuesto a sacrificar su vida Dime por qué deseas unirte a nosotros La resistencia no puede aceptar a nadie Que no tenga la tenacidad de un guerrero Tanto tú como yo Debemos estar seguros de tu decisión ¿Udiste algo sobre la captura de la centésima visión? ¿Te refieres a la ceremonia para conmemorar la centésima visión Incautada por el decreto? Escuchamos algo a pesar de que tuvo lugar en la ciudad de Inazuma Dicen que hubo un alboroto Debió hacer algo fuera de lo común Considerando que la propia Shogun Raiden apareció en persona ¿Pero por qué quieres hablar de eso de repente? ¿Sabes algo que yo no sepa? Pues que fui yo, este pechito Sí, tuvimos una pelea con la Shogun Raiden Tomamos al portador de la centésima visión Y lo llevamos a un lugar seguro Bueno, ese final no fue de que nosotros lo tomáramos Después de eso nos agregaron a la lista de buscados del ejército Por eso estamos aquí Ahora que lo mencionas Acabamos de obtener un anuncio de recompensa De un samurái de Shogunato derrotado en batalla Recompensa por la captura de una viajera rubia Y su misteriosa mascota voladora ¿Se refieren a ustedes dos? ¿A quién llamamos misteriosa mascota voladora? Mis disculpas Ahora creo comprender mejor la situación En nombre de la resistencia Bienvenida a nuestras filas Su excelencia se encuentra fuera del campamento No sabemos a dónde fue Pero nos ordenó que nos encargáramos de todo en su ausencia Le pediré a Tepey que les muestre el campamento primero Y luego las enviaré directamente al frente ¿Están listas, cierto? ¿Qué dio a la resistencia? Sí, señor Solía estar en la división de logística Así que soy la persona adecuada para mostrarles los alrededores Conozco este lugar como la palma de mi mano No, pero con esos rayitos, hijo, estamos jodidos Me aseguraré que reciben una calidad bienvenida a la resistencia Empecemos por el hospital de campaña Algunos de mis amigos están convaleciendo ahí La última vez que los vi prometí que les presentaría a los nuevos reclutas Cuando finalmente regresen al campo de batalla junto a nosotros Seremos hermanos de armas A ver ¿Dónde está Tepey? Ah, ya se fue Dice, sigue a Tepey Aquí está ¿Pero por qué me sale este men? Hablemos con él ¿Esta es la nueva recluta? Es una gran adición a la tropa Espera que me recupere y podremos practicar juntos Ah, pero yo pensé que estaban en unas camas Oye, oye La acabamos de reclutar Y la primera idea que se te viene a la mente es practicar con ella No te precipites Tu herida no es algo que se vaya a curar de la noche a la mañana Tepey ¿Tú la trajiste? ¿Cómo van las cosas en el frente? Verás El enemigo es mucho más fuerte de lo que imaginamos Pero estamos resistiendo Yo mismo he estado ahí Hubo un momento en el que una horta de tropas enemigas se dirigió hacia nosotros Pero no vacilé Saqué mi espada y salteé a la refriega Eran cuatro samuráis del chogonato contra mí solo Pero una vez me las arreglé para repelerlos ¡Qué mentiroso! Mírate, cuando te crecieron las agallas Sin embargo, esta jovencita se llevó todo el mérito Cuando me fui a flaquear Intervino en la pelea y derrotó a todo un grupo de ellos con una sola mano No era rival para ella Ah, bueno, ya si hay un man tirado Escuché que incluso irrumpió en la ceremonia de captura de visiones Ni siquiera la chogon Raiden pudo ponerle las manos encima Han hecho un gran trabajo Puedo creer la mayor parte de eso Pero ella enfrentándose a la chogon Raiden Creo que estás exagerando un poco, T-P Vamos, todos hemos oído hablar del filo del pensamiento vacío, ¿cierto? Ajá En fin, con todas las pérdidas que hemos sufrido recientemente Estaba empezando a perder la esperanza de nuestra capacidad para seguir resistiendo Uy, no, esos rayitos sí están jodiendo Pero al ver nuestros nuevos reclutas unirse a nuestras filas Y escuchar las hazañas de T-P No puedo esperar a recuperarme y volver al frente Quizá no lo sepas, pero mientras estás acostado con ganas de mejorar Yo todavía estoy entrenando duro a pesar de mi lesión Aunque ayer se abrió de nuevo Pues tan pendejo ¿En serio? Bueno, ¿necesitas algún ungüento? Escuché acerca de un remedio que necesita insectos salvajes Solo hay que moler un escaradiablo hasta hacerlo polvo Es un ungüento muy efectivo Dicen que da la sensación de frescor en la piel Y tiene un efecto de sanación rápido en las heridas Dame uno, gracias Suena un poco extraño, ¿no basta con unos ganchos de lobo? En fin, es tu decisión Bueno, ¿qué tal si dejamos que nuestra nueva recluta decida? Me quedaré aquí y haré algunos preparativos Si te gustan los remedios exóticos y poco convencionales Reúne algunos escaradiablos para mí Yo me haré cargo del resto Pero si te aparecen mejor los ganchos de lobo Puedes traerlos también En mi opinión, recomiendo que probemos el nuevo remedio Suena prometedor ¿Qué hacemos? Porque yo no tengo escaracosos La verdad, ni siquiera sé dónde se encuentran Así que le voy a dar lo que tengo Gracias por tu ayuda ¿Ya decidiste qué remedio usar? Ah, sí los tengo Pues probemos el nuevo Vamos a ver A ver qué pasa No sé si eso afectará en algo la historia Bien, sabía que me apoyarías No prometo nada Pero si funciona Todos estarán en forma y listos para luchar en poco tiempo ¿Y qué tal la caguemos? Dame los ingredientes Es un poco complicado de preparar Así que yo me haré cargo del resto Claro, tenga Viejo loco Ay, la cagamos Me duele De repente el dolor se detuvo Ahora solo me siento entumecido Puede que esto funcione Nada mal, Tepey Tan pronto me recupere Tendremos que entrenar en serio juntos Para ponerme al corriente Ah, no, sí funcionó ¿Entrenar en serio? Eres muy competitivo En fin, gracias Tepey Cuando lo aplicaste por primera vez Sentí como si estuviera flotando sal en la herida Pero luego el dolor desapareció Y solo hubo una sensación de frescor Juro que sentí mi cuerpo recuperándose Aún así es mejor que no me ofrece más Sí, muy buena decisión Gracias a ambos por cuidarme tan bien Cuando me den de alta Las bebidas corren por mi cuenta Borrachos Me alegro de haber podido ayudar Muy bien Continuaré dándole el recorrido A nuestra nueva recruta Descanse No olvides visitar los campos de entrenamiento Deben practicar antes de llegar al frente Uy Cálmate y descansa un poco Los campos de entrenamiento Lo que me recuerda Deberían estar entrenando tiro con arco allí Ahora mismo Vayamos Uy, qué súper Pues vamos Vamos al campo de entrenamiento De tiro con arco Na 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 Es este, ¿no? Pero está todo vuelto a nada A ver, ¿dónde están? Te pegui Me va a coger un rayo Ah, miren Aquí están entrenando estos tontos No, pero con esos rayitos Y graves Otra vez fallé Lo odio Vamos Dispare exactamente Diez flechas Y solo una Solo una le dio al centro Solo una le dio al objetivo No es suficiente A juzgar por tu condición actual Solo practicar No servirá de nada Para mejorar tu puntería Y entonces No pensé que fuera tan difícil Pero hay que Solo hay que tirar del arco Apuntar y disparar Pero no es tan fácil como parece A este ritmo Quién sabe cuándo estaremos listos Para la batalla Supongo que todo lo que podemos hacer Por ahora Es esperar la próxima visita Del instructor Y pediré más consejos Parece que las cosas Se han puesto difíciles En el frente recientemente Los mejores entrenadores Fueron enviados a luchar Uy, de razón Entonces tendremos que seguir Practicando por nuestra cuenta De seguir así Quién sabe si alguna vez Nos convertiremos en luchadores De la resistencia Vamos, menos quejas Más entrenamiento Tepey Escuchen Vengo a presentarles A nuestra nueva recluta En la batalla Derrotó a varios samuráis De Shogunato Se pone la mano De la cintura Por sí sola Sin sudar Ni una gota Y la Paimon También hace lo mismo Y eso fue Después de interrumpir La ceremonia Captura visiones Con gran valentía Sin mencionar Que tuvo un encuentro Con la Shogun Raiden Y vivió para contarlo Este man es buen chismoso Es verdad Entonces estarías dispuesto A darnos algunos consejos De arquería Prometemos no quitarte Mucho tiempo Una muestra rápida Es suficiente En nuestro entrenamiento Anterior Fue tan apresurado Que a duras penas Recordamos la técnica adecuada Sería de gran ayuda Está bien Pero presten atención Por supuesto No te defraudaremos Y que tengo que usar Un personaje de arco ¿No? Hay que darle a los azules ¿No? Ah Toca sobrecargarlos Si no paila Uy Son 20 dianas Está chévere Esta misioncita Toda ahí Pues muy interactiva Pero está chéverita Ya casi Ya casi Ay Me los destruyó Esa cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? 20 Ahí están ¿Qué les pareció? Bien Ahí lo tienen Les dije que nuestra Recruta más reciente Es Formidable Increíble Creo que ya entiendo Que estaba haciendo mal Pues mi postura Era incorrecta Y no tiré la cuerda Lo suficiente Parece que también Necesito concentrarme En sujetar el arco Con firmeza Y evaluar el entorno Si logro dominar Solo esos puntos Le daré un blanco Al blanco En poco tiempo Solo estos puntos Pues casi todo ¿No? Perte en acción Fue de mucha ayuda Aprendí bastante Ahora tengo una mejor idea De la técnica adecuada Si logro dominarla Seré mucho más fuerte Honestamente Antes de que Estallara el conflicto Yo era solo Otro ciudadano Común De la isla Watatsumi Mi esposa y yo Llevamos una vida Tranquila La guerra Y las batallas Son Lo último En lo que pensamos Todo esto Cambió Con el decreto De captura De visiones Las acciones Del ejército De la Shogun Encendieron Algo Dentro de mí Por eso Me inía la resistencia Pero el camino Que tenemos por delante Parece muy largo Aquellos Que no tenemos visiones O habilidad para pelear Podemos convertirnos En guerreros hábiles Como ellos No sirve de nada Pensar en esas cosas Gracias a ambos Por su ayuda Seguiremos practicando Tanto como podamos Concéntrate en lo tuyo Con nosotros en el frente Podrás seguir afinando Sus habilidades Hasta que estén listos Bien A continuación Déjenme mostrarle Otros lugares ¿A dónde deberíamos Dirigirnos ahora? Señor Tenemos problemas El ejército De la Shogun Está atacando Hay muchos heridos En el campamento No debemos dejar Que el enemigo Llegue aquí Necesitamos su apoyo Para mantenerlos A raya Esto se puso bueno ¿Qué? Imposible ¿Cómo pudieron abrirse Camino hasta aquí? Será mejor Que vayamos a evaluar La situación Es una oportunidad Para demostrar Nuestro valor en batalla Oh yeah Vamos a pelear Pero ¿Vamos a cambiar De nuevo De personaje? Uy no No puedo Me mataron A Lloyd De un solo golpe Claro No me puse A cambiar La tiempo Y baila Y lo bueno Es que Puedo duplicar El congelamiento En todos ellos ¿Qué dijeron? Ja Qué buena Joder Nomás porque Tenía un personaje Muerto Bueno Las arreglaremos Para mantener A la raya Pero ¿Qué hace El ejército De la Shogun Aquí? Tenemos sentinelas Y patrullas Apostados Por todo el perímetro No hay manera De que el enemigo Llegara hasta aquí Sin que lo Hubiéramos notado ¿Llegaron por arriba Por el cielo? A menos que haya Un traidor Entre nosotros Deben de tener Un informante Que les proporcione Información Y les ayude A acercarse Al campamento Sin ser vistos Es la única Explicación posible Nuestra prioridad Es encontrar a la gente Y proteger el campamento Esta es mi oportunidad De mostrar lo que valgo Pero es chistoso O sea Dicen que puede haber Un agente Un alguien encubierto Y confían en el primer aparecido O sea yo Señor Si me permite Acabo de regresar De inspeccionar el perímetro Parece que varias partes De nuestras murallas defensivas Fueron derrumbadas El ejército De la Shogun Debe haber sabido De esta ordenabilidad Y se abrió paso Desde los acantilados Cercanos Antes de atacar A través de los huecos En nuestras defensas Sugiero que reparemos Los muros Y redoblemos La guardia Eso debería evitar Que se introduzcan De nuevo En ese caso Está bien Dejando las reparaciones A nosotros Podemos usar Tablones y cuerdas De los alrededores Para reparar las defensas ¿Por qué no hacemos esto Más interesante Recruta? Hagamos un concurso Entre los dos No me subestimes Si hay algo de lo que sé Es de logística Ya verás Dice que recogemos Materiales de reparación En los alrededores Pues bueno amigos Vamos a recorrer Esos materiales Pero no lo vamos a hacer hoy Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Así que muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y pues amigos Esta historia Se está poniendo Cada vez más buena Así que Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias